Que tienes buen marinero, que tienes que no te alegras Y es que te marea el mar o el humo de la caldera No me marea el mar ni el humo de la caldera Y es que el día que me casé me llamaron pa' la guerra Y dejé a la mi mujer casada, viuda y soltera Tan guapa es la tu mujer, que tanto te acuerdas de ella Y un retrato que tenía le enseñó pa' que la viera Y el capitán que la vio quedó se pasmao en ella Y andate tú, buen soldado, y andate con tu morena Que por un soldado menos no se perderá la guerra Ya entrada la medianoche, se oyó llamar a la puerta Y abreme la puerta, cielo, y abreme la puerta, estrella Y abreme la puerta, cielo, y abreme la puerta Y esta puerta no se abre Mi marido está en la guerra Me dijo cuando se fue que esta puerta no se abriera Y abreme la puerta, luna, y abreme la puerta, perla Que yo soy el tu marido, que vengo ahora de la guerra Que por tu cara bonita yo me libre de la guerra Y abreme la puerta, cielo, y abreme la puerta, estrella Que por tu cara bonita yo me libre de la guerra Que por tu cara bonita yo me libre de la guerra Y abreme la puerta, cielo, y abreme la puerta, Que por tu cara bonita yo me libre de la guerra Que por tu cara bonita yo me libre de la guerra Gracias.